Ecuador recibió hoy el apoyo de todo el sistema iberoamericano para la reconstrucción y recuperación de su patrimonio cultural que fue afectado con el terremoto del 16 de abril pasado. La secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, y el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Oye, Paulo Speyer, en entrevistas separadas con Notimex, ofrecieron total apoyo a Ecuador. El ministro de Cultura y de Patrimonio de Ecuador, Raúl Vallejo, hizo una dramática radiografía de la destrucción de parte del patrimonio cultural, con el sismo de 7.8 grados, que afectó a la mayoría de las poblaciones de la costa pacífica. En la ejecución del Plan de Asistencia Cultural para la Reconstrucción, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador conformó un Comité Técnico de Emergencia de Cultura y Patrimonio. Este equipo hizo una valoración de los daños y las afectaciones ocurridas en los bienes inmuebles, pertenecientes al patrimonio cultural del Ecuador. En su primer desempeño constataron las edificaciones de Porto Viejo, Rocafuerte y Bahía de Caraquez, en Manaví. La provincia con mayor afectación en su patrimonio cultural es justamente Manaví, con un total de 204 bienes patrimoniales perjudicados sobre la base de 323 bienes inventariados. La secretaria general del sistema iberoamericano dijo que el área de patrimonio cultural se encontraba reunida en Cuba cuando se registró el terremoto en Ecuador y desde ese mismo momento activaron un plan de ayuda. En ese momento la secretaria general destinó recursos y un grupo de expertos para la recuperación del patrimonio cultural y de evaluación de los daños, dijo Greenspan. Aseguró que este tipo de apoyo a Ecuador va a seguir por parte de los países miembros del sistema de integración Iberoamérica, que en la Conferencia de Ministros de Cultura de Cartagena ratificaron por unanimidad el apoyo al país andino. Iberoamérica se comprometió a apoyar al Ministerio de Cultura del Ecuador, para que el próximo festival artístico de Manta sea un éxito, pues esa ciudad de la costa pacífica ecuatoriana, fue una de las más afectadas con el sismo. Vamos a apoyar para que este festival sea un éxito, que es una manera de levantar lo físico, pero también el espíritu de su gente, subrayó Greenspan. El secretario general de la OEI también expresó su solidaridad con Ecuador y dijo que todos los países miembros de este organismo hemisférico mantendrán el apoyo a Ecuador para que reconstruya y recupere su patrimonio cultural. En la OEI estamos involucrados en varias iniciativas para la conseguir recursos financieros y experiencias que contribuyan en el plan inmediato de recuperación del patrimonio cultural y de las escuelas y colegios que fueron destruidos, anotó.